Hola amigos, bienvenidos al taller de cocina Chef Capravo. Mi nombre es Mireia Jimeno y ahora os voy a dar un consejo para incorporar de una manera muy fácil minerales y vitaminas en vuestros platos. Vamos a hacer un condimento triturando hierbas aromáticas secas como pueden ser orégano y albahaca, aunque también le podríamos añadir pimienta negra, jengibre seco, cúrcuma, lo que queráis. Le añadimos también semillas de calabaza que son muy ricas en selenio y en zinc, también semillas de sésamo que destacan por su alto contenido en calcio. Y si queremos, de manera opcional, le añadimos también levadura de cerveza, que es rica en vitaminas de grupo B. Recordemos que la levadura de cerveza tiene gluten, con que si deseamos no tomarlo porque nos sienta mal, lo podemos reemplazar por levadura nutricional, que se hace a partir de la remolacha. Una vez lo tenemos todo, pasamos a triturarlo. Vale, pues ya lo tenemos, está todo bien molido. Pues ya veréis que esto es un condimento multifuncional. Lo podemos añadir por encima de verdura al vapor, como es este caso, y unas simples verduras al vapor quedan riquísimas con esto. Y además así no hace falta que le añadamos sal, por ejemplo. Y también se puede añadir en cremas de verduras, en platos de pasta, en verdura hecha de diferentes maneras, hervida o como queráis. Pues ya está, espero que os guste y que lo repitáis. Adiós.